Pero sí, sí hay algunos clientes que le han apostado al medio y al momento de darse cuenta que tiene resultados, pues tienen alguna continuidad, ¿no? Mira, definitivamente bajó. A partir de que empezó la emergencia bajó, pero con el paso de los días ha estado aumentando. No estamos al 100% de nuestra disposición en medios con nuestros clientes que normalmente tenemos, pero sí estamos como en un 40% más o menos.